El presidio y todo eso le traen el producto, la cosecha que se da y que se vende en esta de la población. Y el día 27 estará en final depo nacional, escuchando estos tonelos. El presidio y todo eso le traen el producto, la cosecha que se vende. El presidio y todo eso le traen. El presidio y todo eso le traen el producto, la cosecha que se vende en esta de la población. El presidio y todo eso le traen el producto, la cosecha que se vende en esta